¿Qué consiste en fusionar el Mindfulness con la realidad virtual? Consiguiendo hacer meditaciones con el proyector que nos sirven para meternos dentro del ambiente. Los beneficios principales que trae para mí es podernos aislar del mundo externo y centrarnos en un ambiente específico que nos hace olvidar un poco todo el ruido mental que tenemos habitualmente, el trabajo, las cosas externas, porque de repente la realidad inmersiva nos envuelve en unos ambientes diferentes. El Mindfulness en sí nos beneficia reduciendo sobre todo el estrés y la ansiedad, aunque tenga múltiples beneficios más, entonces en el trabajo reducir el estrés y la ansiedad, ayudarte a relacionarte mejor con el compañero, a ser más empático, estar más concentrado, pues son todos factores que van a beneficiar estar más feliz, trabajar mejor y además incluso disminuir el absentismo laboral. Al final para la empresa, que la gente trabaje más a gusto, que sea más feliz, que no tenga tanta ansiedad cuando esto es un problema tan habitual en el mundo actual, que nos comporta muchos problemas y estar ansiosos o estresados, nos va a hacer hacer nuestro trabajo peor, llevarnos peor con los compañeros y al final incluso faltar más de lo que deberíamos si estuviéramos felices y satisfechos, que es uno de los beneficios que se consigue con la meditación de Mindfulness. ¡Gracias! ¡Gracias!